El MINER, el Ministerio de Educación de la República Dominicana, gestiona cupos en colegios a estudiantes que quedaron fuera del sistema público. El ministro de Educación, Ángel Hernández, reveló ayer jueves que gestiona cupos a los casi 5.000 alumnos que, según estima, no pudieron entrar al sistema público para el año escolar que se inicia el próximo lunes 26 de agosto. Asimismo, comentó que todos los estudiantes tendrán un cupo asegurado en centros de estudios del país, reiterando que el año escolar se iniciará sin traumas e indicando que, a través del Programa de Atención a la Sobrepoblación Escolar PASE, se les otorgan 500 dólares para que cada estudiante aceda a la educación privada. El aumento de la demanda de cupos en determinados distritos escolares se debe al traslado de los padres a zonas donde hay mayores oportunidades laborales, lo que genera una sobredemanda en los centros educativos. Por su parte, la viceministra de Asuntos Pedagógicos, Ángeles Chequer, reiteró que aún no pueden determinar la cantidad exacta de los beneficiarios de PASE, a la vez que indicó que este programa es la última opción, ya que previamente el Ministerio de Educación gestiona que cada estudiante obtenga un cupo en la escuela. Vamos a ver, ahí están las imágenes, vamos a la pregunta. ¿Qué opina usted de que estudiantes que quedaron fuera del sistema público pasen al sector privado? Ahí está la pregunta, ganó el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. ¿Cuál es su opinión de que los estudiantes del sector público pasen al privado por falta de cupo? ¿Eh? Buenos días, Francis. Buenos días, Marcos. Buenos días, Marcos. Buenos días. Buenos días, Marcos. ¡Buenos 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 días, Marcos, Marcos! Por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él. Gracias, Padre, por este día. Bien, sí, fue amarrando una chiva también. ¡Señores! Vamos a continuar. ¡Naya, adelante! Bueno, vamos a ver cómo me desenvuelve. Cómo se desenvuelve en el día de hoy, ¿verdad, Francis? Realmente, pensando en este tema, que interesa, creo, a la población nacional en general. Y escuchando las declaraciones del ministro de Educación, Ángel Hernández, es bueno acotar que tenemos un programa que no sé, yo al menos hasta ayer no sabía que existía ese programa, que de atención a la sobrepoblación escolar. ¡Base! Aquí, señores, tenemos un programa para todos. Lo que no se puede resolver, se hace un programa para atenderlo. No hay un viceministro, no hay un encargado de otra oficina que pueda hacerse garante de esto. Y digo garante porque la educación es un derecho que tienen los niños. Y obviamente que es un deber que tiene el Estado, a cumplir con los niños. Y que no solamente en la ley orgánica de educación se establece ese derecho de los niños a la educación, sino también en la Declaración Universal de los Derechos de los Niños está consagrado el derecho a la educación. Entonces, me pregunto, si hay un programa de atención a la sobrepoblación escolar, no es posible que hoy, a menos, o ayer, a menos de cinco días de iniciar el año escolar, se esté hablando de casi o más de 5,000 niños fuera de las aulas. ¿En dónde estaban las personas que dirigen ese departamento, ese programa, durante las vacaciones escolares? ¿O no estaban? ¿O es una nueva creación que se está buscando? No fue ayer o antes de ayer o durante esta semana que muchos padres denunciaron que sus hijos estaban quedando fuera del sistema cuando se inició la inscripción escolar. Entonces, todavía, casi al inicio del año escolar, hay niños fuera de las aulas violándosele ese derecho a la educación. Algo muy, muy peligroso, porque mientras menos educado está la población, más fácil de gobernar es, porque son personas no pensantes. Y si una persona, en la edad de niño pequeñito, no empieza a educarse, a aprender, entonces, luego, se le hace más difícil adquirir el conocimiento, desarrollar un pensamiento crítico, asumir ese papel como ciudadano de un país. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Todavía no se sabe la cantidad de niños que están fuera de las aulas. Pero, ¿por qué? Unos cinco mil. Dice, unos cinco mil, pero pueden ser más. No hay una estadística. ¿Por qué esos niños no se empezaron a enlistar desde que se empezaron a presentar esos inconvenientes? Esto no es asunto de una semana, de diez días, de estos días. Esto tiene más de un mes desde que iniciaron las inscripciones en las escuelas. Entonces, todavía, ¿cómo es posible que el ministro, Ángel Hernández, pues se despache diciendo que se va a iniciar sin ningún tipo de situación? Claro, hay una situación, y yo siento que es una situación grave, porque para un padre que su hijo no está inscrito todavía a esta altura, dentro del sistema escolar, para el lunes ingresar a su curso, a recibir la enseñanza, sí es un problema, ministro. Entonces, creo que debe de darse, no venir a decirse el problema, porque lo conocemos. Ayer debió presentarse la solución a este problema. Bien. Gracias, Nayi. Buenos días, Yeriana. Buenos días, Amado. Buenos días, Nayi. Buenos días, Francis. Buenos días, Yeriana. A todo el equipo de la producción y a toda la gente que nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10 y la gente que nos sigue a través de las redes sociales que estamos. Bien. Francis, adelante con el tema. Bueno. País de la maravilla o... No de lo incapaz. Aquí todo... La improvisación. Aquí todo se vale. Los incapaz. Miren, hace tiempo que se viene advirtiendo cómo se nos está acorralando o llevándonos a una esquina. Un grupo entra y nos van dejando afuera los nuestros. Nadie puede negar que hay una población de niños que también están en edad escolar que han llegado al país o han nacido aquí de padres indocumentados. Y lo que representa una matrícula y que también ellos tienen derecho que contrasta con la población escolar dominicana y que fuimos de los críticos porque sabíamos qué resultados tendríamos al momento de llevar a cabo el censo de población que se intentó manipular desde el principio para asegurar una sociedad paralela de indocumentado. Aparentando tener derechos ciudadanos inmigratorios. Ahí fue cuando la fuerza nacional progresista como partido que siempre ha llevado la vanguardia en los temas nacionales y de defensa y que mucha gente nos ve con ojeriza y tiene diferencias con nosotros pero se resiste a entender cuál es la realidad de la República Dominicana. Conforme nacen aquí indocumentados, de padres indocumentados, se va formando una sociedad paralela que al ritmo que van naciendo sobrepasa el ritmo de nacimiento de dominicanos. Es decir, que lo que está pasando en la escuela, se lo voy a dejar para que lo anoten, como dice Yajal. Anótenlo. Es el proceso sigiloso, bien orquestado para sustituir una etnia por otra. No es la fusión solamente. Es que nos van a ir llevando a superar la preexistencia original dominicana por la del territorio en dificultad que representa Haití. Hoy lo vemos en reflejo en las escuelas. Esta es la primera etapa. Si se dan cuenta, ya abordamos hace un mes atrás la cantidad de niños que humanamente no hemos abandonado sino que se le ha dado la oportunidad con igualdad pero sin tomar en cuenta que había que sentar a los primeros que son por los cuales hay un presupuesto en la nación para atender esas necesidades del dominicano que el propio censo todavía no ha sabido decirnos cuántos somos cuántos niños cuántas mujeres cuántos hombres y se gastaron y se gastaron más de 3 mil millones en manos de Pavel Isa y la y la dama Miosoti de One. Pero anótenlo. Este es el proceso normal que sucede como los barcanes como lo que ha sucedido en otras naciones que es la la entrada de una etnia que no se haya planificado para que esté aquí y darle los servicios que se requieren y en cambio los dominicanos vamos siendo echado a un lado y costeado lo menos que puede hacer Miner es costearle como ha hecho el senador aquí Franklin Romero que cuando se sacó la persona de Ugamba para hacer el puente ha estado pagando hasta que tuvieran hecho los apartamentos un alquiler un alquiler que le cuesta un millón trescientos mil pesos mensuales para que esas familias esperaran esos apartamentos lo mismo se está haciendo en el Miner lo menos que puede hacer el Miner con la irresponsabilidad que ha manejado esto es cubrir los gastos de escolaridad de los dominicanos que han quedado echados hacia afuera bien gracias Yerian adelante miren yo quiero sentarme en las gradas en las más altas a mirar a observar con un poquito más de amplitud y distancia lo que está sucediendo en la República Dominicana y cuando usted se retira a las gradas y observa con mayor amplitud y distancia lo que está sucediendo y obviamente analiza ¿verdad? hay cosas que se parecen mucho yo acabo de enviar un link al Whatsapp una publicación ¿hoy estamos ¿cómo? A 23 A 23 una publicación de ayer fresquecita que vi que la publicó el amigo aquí no ayer pero yo quise ir a la fuente porque yo vi que miren eso Marrancini revela oye he tomado que las EDES serán licitadas para ser operadas por el sector privado eso se dijo desde un principio que eso era lo que él iba a hacer ahí bien será su función entonces vengamos a la realidad habiéndole citado la fuente que ustedes ahora pueden ir a leer completita sorprende que aquí se diga que Ángel Hernández de educación que es el ministerio que recibe mayor presupuesto de todos nos diga vamos a ver que algunos estudiantes pasarán a la educación privada leímos ahorita el término privada en este también leemos el término privado pero si profundizamos más por eso decía que hay que retirarse a verlo con amplitud la mayoría de obras que se están haciendo en la República Dominicana la está haciendo el sector privado eso no le llama a usted la atención no te llama suspicación a mí no 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 el presidente dijo que él era un presidente empresario si bien pero recuerden que lo que se está manejando es la cuestión verdad y la cosa del estado es el dinero del pueblo entonces tú no puedes utilizar tú no puedes utilizar algo que ya es del pueblo que es del estado para pasárselo a que lo administren los ricos poderosos de este país para que entonces le saquen provecho a eso y hagan lo que quieran con eso me parece ojo esto es una opinión me parece que estamos caminando hacia el deterioro de las cosas públicas para que entonces como determinar no tenemos capacidad para manejarlo a través público hay que dárselo al sector privado privatización privatizarlo para que entonces los los el sector privado se haga más rico de lo que es con la cosa pública y por eso yo digo la inversión del gobierno que es muy buena pero es una inversión previo al fracaso de la clase política en la administración pública y la incapacidad de organizar tú has dado en el clavo la línea del presidente Luis Abinader es que los políticos no sirven él es político los políticos no sirven y que todo hay que manejarlo a través del sector privado porque eso si son los que sirven es la línea del presidente si usted declara el que sabe leer entre líneas y el que sabe deducir e inducir no solamente es solamente escuchar de manera abierta hay que hay que leer entre líneas entonces yo lo que creo es que vamos caminando mal ahorita te van a decir a ti que el sistema 911 también hay que privatizarlo porque no tenemos la capacidad para operarlo te van a decir que el sistema de asistencia pero la privatización de las empresas públicas y de la cosa pública hace años que inició o sea yo no no lo veo como como algo sino es como la continuidad de eso que empezó hace más de 20 años lo que pasa que fue que el estado volvió a tomar si pero pero independiente capitalizar algo y otra cosa es privatizarlo son totalmente diferentes por ejemplo Punta Catalina Punta Catalina es totalmente público público pero si se la pasamos al sector privado Juan Bichini y se habló se acuerdan ustedes aquí del debate que hubo con el fideicomiso de Juan Bichini con el fideicomiso que querían pasarle a Punta Catalina al sector privado a través de un fideicomiso para que lo administraran hasta 2032 2040 que se yo señores eso es peligroso porque entonces ellos estarían de acuerdo pero vamos a comenzar a cancelar la gente entonces si se la vamos a pasar al sector privado comencemos a cancelar gente que no van a servir absolutamente para nada pero como les dije vamos a sentarnos debajo de la mata de mango y luego de los cuatro años veremos lo que ha caído miren este gobierno lo dije ayer y lo repito hoy es de los gobiernos del PRD que han sido muy vacilantes muy incapaces de hacer cosas que queden incluso se decía de la manera de chanza que en el gobierno de salvador de blanco lo único bueno que se hizo que quedó para la posteridad fue que se podía doblar a la derecha en rojo en un semáforo y a la izquierda también bueno ahora después de la ley nueva pero en aquel momento nada más era la derecha pero este gobierno dentro de los gobiernos del PRD que son los mismos PRM que son los mismos genes este todavía es el más vacilante de todos el más incapaz de todos le voy a decir sencillamente aquí hubo un profesor que denunció públicamente dando la cara el asunto del tema de los haitianos los niños haitianos las ONG aprovechan las circunstancias de las vacaciones inscriben con tiempo y cuando llegan los dominicanos no pueden inscribirse yo no sé si eso es exactamente así o si es una hipérbole del profesor por razones por las que fuere pero nadie lo desmintió nadie lo enfrentó ahora Juan Valdés que es el encargado del observatorio de educación en ADP o sea es la persona que tiene unos binoculares observando a ver que es lo que está pasando en educación para entonces eso se hace mucho se llaman en algunos partidos políticos o en algunos grupos como el caso por ejemplo de Moderno que yo participé en Moderno había lo que se llama el gabinete de sombra el gabinete de sombra no era más que miembros de esa organización que asumían la responsabilidad de vigilar los diferentes gabinetes o los diferentes ministerios uno era de gabinete de educación otro era de interior y policía y así por el estilo pero vamos a ver los números en frío cuáles son los números Juan Valdés dice nosotros hemos anunciado que aquí faltan 10 mil aulas 10 mil de la 10 mil solo se han hecho 2 mil 500 lo que quiere decir que faltan 7 mil 500 aulas ¿qué dice el ministerio? el ministerio dice que han entregado 139 oiga que numerito para 10 mil aulas 139 no es nada no absolutamente nada que hay 420 en proceso y es posible que esas que tengan en proceso de esas 420 pueden haber aulas que lo único que está claro es el solar donde se va a hacer y a veces ni claro está porque lo negocian no le pagan a la gente o le pagan una parte y la gente luego quiere reclamar la propiedad de su cosa la propiedad de su inmueble y entonces se alman los líos y no pueden continuar porque hay una demanda en pie hay una discusión en el tribunal de tierra o en un tribunal o donde sea entonces no me diga a mí que están en proceso en proceso están aquellas que ya tienen una zapata están montando bloques quizás ya están tirando el techo pero bueno esa es la realidad 420 que prácticamente son inexistentes aunque estén en proceso según el ministro y hay 30 escuelas en terminación cuando usted analiza los números de los faltantes 10 mil y usted analiza los números que oficialmente está dando el ministerio de educación 139 entregadas 420 en proceso 30 escuelas en terminación en fase final de terminación esos no son números para oponérselo a 10 mil que es lo que hay aquí una incapacidad enorme del ministerio de educación para gestionar la educación nacional una incapacidad enorme puede ser que lo de los haitianos esté ocurriendo en algunas localidades donde los haitianos son una población mayor pero no es la causa en realidad la real causa no es la real causa aquí la causa es que el ministerio público perdón el ministerio de educación yo tengo esa bobia gente en la cabeza que el ministerio de educación no ha sabido gestionar el sistema educativo nacional de ninguna manera y prueba de ello es que aquí hay una sesión que vamos a tener que ponerle otra vez con Robert que Robert viene a cada rato a hablar y de que habla Robert Frías de que habla de los problemas de ese mismo problema y de los problemas de la falta de infraestructura pero yo creo también y esto es un mea culpa que hago a la producción porque soy parte de ella que nosotros también deberíamos trasladarnos a las escuelas para no solamente creerle lo que dice Robert nosotros deberíamos ir a las escuelas y ver la realidad de las escuelas para que la gente la vea porque la gente no cree hasta que no ve como Santo Tomás pero la gente la ve porque la gente la vive la siente la mayor parte de los estudiantes están en escuelas públicas pero los pobres oigan es que mira yo te voy a decir pero te voy a decir algo te voy a decir algo hay muchos colegios aquí en San Francisco de Macorís hay colegios que están prestando servicios de educación al ministerio de educación hace años si entonces eso es parte de la privatización déjenme redondear la idea señores está bien cómo redondeamos la idea la idea la redondeamos de la siguiente manera el ministerio de educación el minero acaba de informar que ha dispuesto de 500 dólares para cada estudiante que no haya podido accesar a las aulas fue lo que dijo verdad en eso estamos claros son 5 mil que están fuera 5 mil pero no se calcula 10 mil aulas y 5 mil no hay coherencia entre eso pero espérate Nayi vamos a ser empáticos vamos a darle el beneficio de la duda al señor Miyagi vamos a entender que sí que son 5 mil multipliquen eso por 500 ustedes saben cuántos cuartos son eso no son 2 mil dólares por 2 mil 500 millones de dólares señor cámbialo al 60 ya yo no voy a hablar más como dicen los abogados mira no más palabras mira no más palabras no más palabras óigame eso eso es una una muestra de incapacidad enorme y total o asalto ese hombre debiera o asalto que ese hombre debiera estar renunciando si fuera responsable en una aula aproximadamente caben 40 estudiantes si faltan 10 mil aulas en el país entonces estamos hablando de que hay un excedente de estudiantes de 400 mil anda cerca el número de los 300 mil que están fuera porque hubo un periódico no sé si fue el listín que dice hay 300 mil estudiantes que están eso mismo es entonces estamos hablando escúchame lo dijo Juan Valdés que es el del observatorio del ADP y luego el ministerio admitió que eran pero que eran 10 mil correcto eran 5 mil entonces yo digo si faltan 10 mil aulas aproximadamente el promedio que yo 30 40 lo puse en 40 entonces son 400 mil estudiantes pero multiplícalo por 25 24 que es más o menos pedagógicamente la cantidad correcta de estudiantes en una aula vamos a llevarlo a 30 porque en ninguna en ninguna aula pública hay 25 vamos a llevarlo a 30 entonces son 300 mil lo que decían exacto el botín del 4% ahí le está tú sabes Frasi ¿qué resultado te da eso? si tú le pones un igual a esa a todo eso que tú has hecho ¿qué resultado te da? incapacidad en el manejo viejo sí porque 4 años son 4 años pero por Dios yo creo que tú me vas a decir a mí que 139 aulas entregadas del déficit que hay eso tiene yo no lo hubiese dicho por vergüenza y las tablas entregadas pero además se han dejado engañar porque ¿qué es lo que han utilizado? ¿cuál es el truco que han utilizado? no lo que pasa es que hay problemas jurídicos con eso miren señores los que saben cómo se maneja el gobierno no es verdad que hay problemas jurídicos para el gobierno no es verdad que hay problemas jurídicos para el gobierno el gobierno lo resuelve todo como quiere todo como quiere bueno señores que hay problemas jurídicos que hay problemas jurídicos